Ingrid Coronado dio de qué hablar a los tuiteros por temas relacionados con Fernando del Solar, su exesposo y conductor argentino, y Juan Gabriel y uno de los cantantes más queridos de México. La conductora compartió un video en Instagram donde entrevistó a su yo interior sobre la Navidad y lo importante de las fechas decembrinas, pues como explicó, es una época para compartir y mantener cerca a los seres queridos. El material audiovisual alcanzó 54.545 reproducciones y 164 comentarios positivos sobre lo dicho a lo largo de los más de tres minutos de material. Los internautas aseguraron que lucía hermosa en sus dos versiones, pues aparecía con un sencillo vestido rojo. La segunda versión de Ingrid apareció con una chaqueta, pantalones y un pasador grande en el cabello, con una actitud más tranquila, mientras insistía en que la magia de la Navidad no se encontraba en los regalos u objetos materiales, sino en la unión y la calidez del amor. Sin embargo, en Twitter la historia fue diferente, pues Ingrid Coronado recibió comentarios alusivos a su falta de espíritu navideño para estar con los más necesitados, pues Fernando del Solar está actualmente en coma e inducido debido a un cuadro de neumonía. En este sentido, los usuarios le tiraron a la conductora por ignorar la situación del argentino y hacer vídeos en los que intenta promover la bondad por celebrar las fechas decembrinas. El material audiovisual no solo fue alabado por los fieles seguidores de la mujer que conquistó a todos con su aparición en Venga la Alegría, también fue atacado por imitar un vídeo en el que aparece Juan Gabriel entrevistándose a sí mismo, la respuesta a la actuación de ella fue una severa duda sobre sus condiciones mentales. Ingrid Coronado intentó explicar el sentido de la Navidad afirmando que estas fechas no son solo regalos, luces y comida, sino paz y tranquilidad. La escena imita a una parecida del divo, aunque ésta tiene un tono más melancólico en la que el cantante externó que extrañaba los escenarios. Finalmente, Ingrid Coronado también fue atacada por repartir pedos, pues se le escapó una flatulencia a la mitad del programa mientras los conductores hacían una dinámica. Este hecho, hizo que los internautas manifestaran su enojo de aventar gases a sus compañeros y no preocuparse por la salud de Fernando del Solar. Ingrid Coronado